Le quedan 10 minutos a este partido Viene el centro con la azul, la primer palo, que peligro, lo peinaron, gol Gol de Ecuador, Erazo Gol de Ecuador, Erazo por el segundo palo La peinaron en el primero, perdieron las marcas Y Erazo apareció por el segundo palo, cuando faltan 10 minutos Ecuador le está ganando a la Argentina por 1 a 0 Y encuentran una pelota detenida, un premio excesivo para el momento del partido Excesivo Pero bueno, allí está, se desajustaron las marcas Un cabezazo en el área, en el primer palo Allí fue el primer destino, ahí se desmarca de Biglia Y después ya no persiguen y entra muy libre ante la soledad del arquero Allí Señoras y señores, Ecuador le está ganando a la Argentina por 1 a 0 Erazo entró por el segundo palo, la peinaron en el primero y Ecuador le gana a la Argentina Pelota para que vaya a buscarla a Tevez La quería bajar Tevez, no podía Correa No va Señoras y señores, se viene Valencia La tira larga y gana Se viene Valencia, la tira larga y gana Señores, tiene el segundo Ecuador Ahí va Valencia, centro, gol Gol de Ecuador Falcedo La armó Valencia por derecha, centro, mal parado el equipo argentino Y a los 37 minutos del segundo tiempo Ecuador le gana a la Argentina 2 a 0 No te engripe nunca Ni te refrie, pulga 2 a 0 el partido, gana Ecuador frente a la Argentina Un descalabro, después del gol mucho más Antes del gol la Argentina estaba en control del partido Insinuaba que podía Pero claro, llegó ese primer gol de pelota detenida Lo activan bien a Valencia Una de las grandes figuras del partido Valencia y un terreno próspero para ir Y Capitalizar y utilizar toda su velocidad Abre bien los ojos, ya tiene El pase adentro, mira una vez, mira dos veces Y el segundo gol Muy cruel, pero También aprovechando un momento de confusión Y de impacto en el partido Correa Va saliendo con la pelota Ecuador Estamos en tiempo cumplido Señoras y señores Ecuador le ha ganado a la Argentina Por 2 a 0 aquí en el Monumental En este camino a la próxima Copa del Mundo Sin Messi Perdió el equipo argentino 2 a 0 Frente al seleccionado ecuatoriano Derrota aquí en el Monumental Después de mucho tiempo En este primer paso En falso del equipo argentino Rumbo a la próxima Copa del Mundo Es largo el recorrido Pero también es mucho lo que tiene que corregir la Argentina Gambetta Así es, histórica derrota Histórica victoria De Ecuador Nunca había ganado acá en suelo argentino Más allá de eso Deja La peor sensación en el partido De estar a la deriva La peor sensación en el partido